hijos, pero él no, él no viene, ¿no? A ver, ¿puedes ponerlos para que la gente escuche? A ver, vamos a ponerlos de acá porque es una conversación que ella lo tiene, ¿no? No tenía clave y no ha visto nada, tranquila. Hola, amor, buenas noches. No te estoy ocultando nada. ¿Con quién habla él? Con ella, con Gabriela Rodríguez. No tenía clave y no ha visto nada, tranquila. No está bien, no ha visto nada porque si hubiera visto algo no te hubiera llamado a preguntar, supuestamente. Habíamos quedado en que borraríamos lo que hablábamos, ¿no? Y ahorita ya mi celular está con clave y se lo dije. Yo le voy a poner clave porque a mí no me parece justo que tú estés llamando e incomodando a personas que no tienen absolutamente nada que ver en esto. Sí le dije, y no sé por qué le estás llamando. Ahora mi amiga se va a molestar, le dije, y me va a decir que por qué le estoy metiendo en problemas y cosas así. Y me dijo, no, que dile que disculpe, que no quiero, solamente quería preguntar nada más. Y bueno, como te digo, mi celular está con clave. Ahora ya no va a poder hacer otra cosa, pues no. Ni ver nada, absolutamente nada. Ya no voy a tener que borrar nada tampoco porque ya no lo va a poder ver. ¡Guau! A ver qué más dice. Vamos a ser chismosos. Así que le decía, ya no vas a poder ver. Le puso clave a su celular, le cambió de clave. Le cambió de clave. Pero le miente porque él siempre lo ha tenido clave, pero la clave era mi huella. Entonces, entonces, ¿por qué le dice a ella? Y él zapa, ¿eh? Claro, entonces, ¿por qué le dice él que le cambió de clave si la clave era mi huella, no? O sea... Mira, un hombre que miente no le va a mentir a una sola mujer. Le va a mentir a todas. A ver, sigamos escuchando esta conversación, lo que le deje el audio que le deje. ¡Gracias!